¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy os traigo otro álbum de Bebé. ¿Cómo no? Esta vez quiero enseñaros que la portada la ha hecho un pelín diferente. La colección escogida de papeles es la de Daika de Bebé, la primera que sacaron. Es que es muy dulce, es muy bonita. La nueva también es bonita, pero esta tiene un punto más dulzón. Veréis, he puesto un montón de capas, un montón de relieve en el bebé. No sé si se va a poder apreciar, pero lleva una capa de cartón muy gorda debajo y levanta bastante más. Ahí veis que levanta bastante. Y yo creo que ha quedado súper gracioso porque el dulce sueños pues también le he dado por aquí solo pegamento y por aquí no hay y está levantado. Esta también está bastante levantada. Es una pena que no lo podáis apreciar en el vídeo. Una pena. Nada, le he puesto aquí un tag, esto así. Y le he puesto la etiqueta de mi tesoro aquí debajo con un par de estos, de bolitas de estas. Estoy espesísima, eh. Aquí rosa, puntilla rosa. El nombre del bebé. Todos los colgajos del mundo mundial en el lomo que me encanta como quedan. Y por detrás, nada, sencillita. Mirad, le he puesto aquí un detalle de un osito también. Esquineras de metal para protegerlo. Y lazo. Y por dentro pues es como todos los que he hecho. Os voy a meter un pase rápido porque no quiero que os aburráis, ¿vale? Venga. Os voy a meter un pase rápido. Os voy a meter un pase rápido. Os voy a meter un pase rápido. Pues bueno, espero que os haya gustado. Bueno, ya habéis visto que he cambiado alguna cosa respecto a los modelos que más suelo hacer Pero bueno, básicamente es muy parecido Muy, muy parecido Ya me diréis que os ha parecido Venga, me despido, que no quiero que esto se alargue demasiado Así que nos vemos muy pronto Besucos, cucos para todas y para todos, por supuesto Mua!